De pequeño en el colegio yo hacía muchas campanas Cuando mamá se enteraba a mi papá se lo contaba Mi papá muy enfadado a voces me reclamaba Mientras se iba desatando la cinta de su alpargata Que mi papá me está pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Que mi papá me está pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Pero si al llegar la noche Mi papá no regresaba Mamá detrás de la puerta Con la escoba aguardaba Por si borracho llegaba Que a mi papá le están pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Que a mi papá le está pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Ya mi papá le está pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Pero si al llegar la noche Mi papá no regresaba Mamá detrás de la puerta Con la escoba aguardaba Por si borracho llegaba Que a mi papá le están pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Ya mi papá le están pegando Papá que dolor, que dolor Papá que dolor, que dolor Papá que dolor Porque muy tarde le llegaba Papá que dolor Ya mi papá le están pegando Papá que dolor Gracias por ver el video.